Como vimos, ahora los programas empiezan a ser más complejos y tener mucho más código, y entonces es bueno saber cómo organizarlo y cómo irlo construyendo de manera que quede fácil de mantener y que no vaya a quedar todo el código en una sola función porque eso se vuelve muy difícil de mantener, de entender, de cambiar, de extender, de todo. Entonces vamos a dar unas claves para dividir y componer. Los programas son productos normalmente complejos y entonces están compuestos por muchos programas más sencillos que articulados entre sí logran un objetivo deseado. A veces resolver un programa significa resolver varias tareas. Cada tarea resuelve un problema específico. Entonces como principio, por cada tarea realizamos un componente. De manera que se dividen las tareas y se divide así entonces las pruebas y se divide así la depuración y todo queda más fácil de mantener. Otras veces una definición de datos depende de otra y por tanto una función para procesar un tipo de datos termina invocando otras funciones para procesar otros tipos de datos. Para cada tipo de datos es bueno tener un componente, un componente que lo procese. Y así es más fácil después depurar y encontrar los errores. Entonces como dividir y componer en la programación es una tarea frecuente, es importante tener unos principios para hacer eso. Pero antes de ver esos principios vamos a ver un azúcar sintáctico nuevo para trabajar con listas porque ya vimos que trabajar con listas sintácticamente se está volviendo muy pesado, sobre todo cuando las listas se vuelven grandes. Entonces el Dr. Racket nos trae una abreviatura para poder trabajar con listas. Pero para poder usar esas abreviaturas necesitamos cambiar el lenguaje con el que vamos a trabajar. En lugar de trabajar con lenguaje principiante vamos a trabajar con lenguaje principiante con abreviación de listas que se va a distinguir con estas siglas BSL+. ¿Dónde encuentran ese lenguaje? Cuando ustedes lanzan el Dr. Racket y van a crear un archivo nuevo. Aquí en esta interfaz, aquí abajo dice estudiante, principiante con abreviatura de listas. Ahí es donde encuentran, ahí es donde pueden cambiar de lenguaje. Antes estábamos en estudiante principiante, ahora vamos a estar en estudiante principiante con abreviatura de listas. Bueno, entonces, ¿qué abreviaturas aparecen? La principal, la única realmente, es la operación lista. ¿Qué hace la operación lista? Recibe n parámetros, cada una de las expresiones, y lo que hace es que crea una lista cuyo primer elemento es la evaluación de esta expresión, segundo elemento es la evaluación de la segunda expresión, y el último elemento es la evaluación de la última expresión. Bueno, eso es equivalente a haber hecho un CONS de expresión 1, con expresión 2, con expresión 3, con expresión n, y empty, solamente que, como se pueden ver, como pueden ver, esto sintácticamente es mucho más engorroso que escribir esto. Y esa es la abreviación, y van a ver lo útil que es esta abreviación. Bueno, con estos ejemplos pequeños, lista que tiene la cadena ABC, en lugar de escribir esto, ustedes ya ven, nos ahorramos un poco de texto, con lista de falso y true, con lista de 1, 2, 3, pero aquí uno no ve la gran diferencia. La gran diferencia la vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Aquí hay un caso con expresiones. Pues miremos los ejemplos, por ejemplo, la lista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes requeriría 10 CONS y un Enti, y aquí requiere una autorización de lista y los 10 9. O la lista de listas que tiene tripletas con cadenas, con números y con otras cadenas. Esa lista de listas antes requeriría 40 usos de CONS y 11 usos de Enti. Ahora requiere 11 usos de lista. O sea, es mucho más agradable leer, y uno cuando ve eso, sabe qué lista es esa. Y esa es la importancia de esta abreviación, que nos va a permitir visualmente entender mejor las listas. Ahora sí, unos principios para diseñar componentes. Cuando uno coge una plantilla y la va a convertir en código, entonces una de las cosas que tiene que hacer es combinar los valores de las subexpresiones para dar el resultado que uno desea. Muchas veces, muchas veces, en esa tarea es mejor diseñar funciones auxiliares. Por ejemplo, cuando la combinación de las expresiones requiere un conocimiento de un dominio específico. Un ejemplo típico, combinar dos figuras, requiere saber cómo se combinan dos figuras, o calcular una fuerza, o producir un acorde musical. Mejor dicho, requiere un conocimiento de un dominio específico, entonces es mejor crear un nuevo componente, una nueva función auxiliar, que haga ese trabajo en lugar de hacer uno el código al lado de la expresión para producir eso. Y luego termina invocando a esa función auxiliar. Es mucho mejor, más fácil de leer, más fácil de depurar. Segundo caso, si la combinación de las expresiones requiere un análisis de casos, entonces en ese caso usted utiliza una función contra. Pero si esa expresión no luce sencilla, o sea, parece compleja, uno empieza a hacer muchas operaciones, empieza a gastarse líneas, pues es mejor diseñar una función auxiliar. O si tiene que tratar con datos recursivos, también es mejor diseñar una función auxiliar. Otro caso, cuando la combinación que sugiere la plantilla no es natural. Como nos pasó ya con calcular el promedio. La combinación que sugería la plantilla no era natural. Y entonces no hicimos eso. Hicimos otra función que calculaba la suma de una lista de números y luego decíamos sumemos, dividamos por la longitud y ese es el promedio. Pues bien, aquí pasa, en esos casos es mejor crear unas funciones auxiliares más generales y luego invocarla para solucionar el caso específico. Y esto es lo que vamos a hacer con unos ejemplos que ya vamos a ver más adelante. Unas buenas prácticas antes de terminar esta parte. Mantener una lista de deseos completa. Por cada función auxiliar que usted tenga que diseñar, no olvide ir a la lista de deseos, colocar la firma, el propósito, el encabezado de esa función, de manera que se puedan utilizar sin estar completamente diseñadas, pero sobre todo que a usted no se le olvide que tiene que hacerlas y no se le olvide para qué las hizo, con qué propósito las hizo y qué tienen que cumplir esas funciones. Y eso sí, otra buena práctica. Antes de agregar una función a la lista de deseos, verifique si el lenguaje ya ofrece una función como esa, o sea que a usted no le toca hacerlas, sino que ya está predefinida. Entonces, ¿para qué la va a construir usted si ya el lenguaje la trae? O dos, verifique si en la lista de deseos ya hay alguna que haga lo mismo, porque a veces uno, o alguna que haga cosas parecidas que pueda ser usada con el mismo propósito. Ahora vamos a ver dos ejemplos para terminar ya este tema.